El fin del mundo se acerca a Fortnite El día de hoy hablaremos sobre todos los secretos que se han revelado con la llegada de la nueva actualización 12.30 del juego Pues al parecer hay muchísimas cosas nuevas que han aparecido que nos dan información sobre el nuevo evento de Fortnite Que está próximo a ocurrir, pero estas podrían ser malas noticias para los habitantes de la isla de Apolo Ya que todo indicaría a que el día del juicio final llegará pronto a Fortnite Si quieres saber sobre todo esto y más, quédate hasta el final del video Amigos, hoy les traigo un nuevo sorteo en el canal en el que varios de ustedes podrán ganar un total de 5000 pavos Que serán entregados como regalos de skins o ítems de la tienda Para participar es muy sencillo, debes estar suscrito a mi canal y activar la campanita Además también debes suscribirte al canal de Mextan que es el crack que está patrocinando este sorteo El link de su canal estará aquí abajo en la descripción Luego de eso tendrás que registrarte en el link del sorteo que también está aquí abajo Pero ahí no acaba la cosa, sino que Mextan nos dijo que si yo llego a 500.000 suscriptores Y él a 10.000 suscriptores antes de que finalice el sorteo Regalará 4000 pavos más Por lo cual ya saben, tienen hasta el domingo 12 de abril para ayudarnos a llegar a esa meta Suscribiéndose a nuestros canales Y así podrían llevarse un total de 9.000 pavos de regalos en la tienda de Fortnite Yo soy Jorge Isaac 115 y comencemos con el video Necesito su ayuda para derrotar al agente Miausculos Si deseas ayudarme y quieres formar parte de la agencia, solo debes hacer lo siguiente Te vas a la tienda de Fortnite y le das a apoyo a un creador Y escribes el código Jorge Isaac 115 y estarás más mamadísimo que ese agente Gatuno Fin de la transmisión Un saludo a los miembros máquinas de mi canal, especialmente al mastodonte de Mati Y a los dioses del Olimpo, Héctor Ulloa, Ian Ponce Pro, Ismael Barra Baraja y Genaro Díaz Si tú también quieres ser miembro del canal, te dejaré un link aquí en la descripción O puedes darle click al botón de unirse al lado de suscribirse El día del juicio final está por comenzar Algo terrible pronto ocurrirá en Fortnite Pues han comenzado los primeros preparativos para la llegada del fin del mundo de esta isla de Apolo Vamos a morir todos O eso es lo que indicarían los archivos filtrados de esta última actualización Primero comencemos mencionando los ítems que han llegado al juego Como es el caso de un pad anticaídas Que como su nombre lo indica, nos permitirá salvarnos de grandes caídas cuando juguemos nuestras partidas Es como invocar una especie de colchoneta para protegernos cuando nos caigamos Y serán de fácil uso para poder utilizarlas cuando nos encontremos en apuros También ha llegado un nuevo arma que es esta sombrilla La cual es una referencia a una película que está próxima a estrenar llamada Kingsman Que es su tercera entrega Y que por cierto también se trata de agentes secretos Como lo es la temática de esta temporada 2 de Fortnite Supongo que solo será un ítem agregado como referencia Y dudo que se trate de una colaboración Podemos ver que esta sombrilla nos ayudará a defendernos de ataques enemigos Además también podremos utilizarla para recolectar material fácilmente Y romper las cosas a nuestro alrededor Además de lograr realizar potentes ataques con ella Será un ítem que de cierta forma nos recuerda a los sables de luz de Star Wars Que estuvieron hace poco dentro de Fortnite Además de esto parece que llegarán nuevas variantes del ala delta por defecto Es decir la que utilizan los sin skin Aún no están disponibles en el juego Pero quizás en los próximos días puedas seleccionar uno de estos estilos O quizás sea de forma aleatoria como cuando no te pones skin De igual forma estas skins de payasos han recibido nuevos estilos O variantes de sus trajes Los cuales ahora son más oscuros Y en cuanto a skins filtradas son las que están viendo en pantalla La verdad no parece que guarden una historia oculta entre ellas Por lo cual no las analizaremos a fondo Aunque estas skins de patitos si que se ven un poco macabras Lo curioso es que solo se filtró un nuevo emote Que llegará a la tienda y es el que están viendo ahora No ha salido nada más En cuanto a la batalla de espectro y sombra Parece que llegará un nuevo modo de juego de partidas de operación Que en realidad ya habíamos filtrado hace días atrás Y se trata de infiltración Y junto a esto aparecieron estas pantallas de carga filtradas Que podremos ver al jugar este modo de juego Que consiste básicamente en robar información del equipo enemigo Mediante los maletines que hemos visto en los otros modos Bien, ahora pasaremos a hablar sobre algo catastrófico Que se acerca a Fortnite Pues en los archivos filtrados del juego Se han encontrado diferentes objetos con el nombre de Doomsday Que en español significaría el día del juicio final Estos objetos son los que están viendo en pantalla Y tienen extrañas formas como de compuertas o ductos E incluso una máquina esférica muy misteriosa Lo curioso de esto es que los nombres de estos objetos Son muy perturbadores Para entenderlos mejor Utilizaremos la traducción de Doomsday Como el fin del mundo Y estos objetos serían los siguientes Dispositivo del fin del mundo Escotilla del fin del mundo Y compuerta del fin del mundo Estos son los nombres que tienen estos modelos 3D En los archivos filtrados del juego Como ven, Fortnite se está tornando cada vez más perturbador Además, ya podemos ver estas cosas en la isla de Apolo Pues si nos acercamos a la agencia Encontraremos estas escotillas y compuertas En las aguas de la isla central Tenemos 5 de ellas en total repartidas alrededor Por lo cual nos da a entender que la agencia Está planeando algo relacionado al fin del mundo Están colocando conductos, escotillas y compuertas Bajo el nombre del día del juicio final Seguramente Midas tiene algo que ver con todo esto Ya que él es el líder de espectro Y no solo eso Sino que tenemos una imagen filtrada De cómo se verá su habitación En el cuartel general y desde aquí al parecer Podremos ingresar a algo llamado La habitación del juicio final Que es esta otra imagen Que también están viendo en pantalla Por lo cual Midas al parecer Está planeando algo Que podría provocar el fin del mundo Tal y como lo conocemos de Apolo Aunque también puede que todo esto del juicio final Sean unos preparativos Para salvarse del fin del mundo Que tal vez se acerca por culpa del agente del caos Y la agencia solo esté creando búnkeres para protegerse O quien sabe Puede que incluso todo lo que hemos pensado este tiempo Este al revés Que el equipo de sombra y el agente del caos No sean los malos Sino sean los que tratan de evitar Que el fin llegue a este mundo de Apolo Y tal vez por eso es que los sobrevivientes Del capítulo 1 los están apoyando Ya que ellos ya vivieron el fin de su mundo Y no quieren que esa historia se vuelva a repetir Esta es una teoría que dijimos al inicio de este capítulo 2 Y que puede que se vuelva realidad Pero pronto lo sabremos mejor Aún es muy temprano para saber con exactitud Qué es lo que está ocurriendo con la historia oculta de Fortnite Pero lo que sí es claro Es que un nuevo evento se acerca Y que el fin del mundo tendrá algo que ver Y la agencia también esté relacionada con todo esto Además parece que pronto desde el cuartel general Podremos ver tuberías y maquinarias De estos objetos del juicio final Pues en este video podemos ver Cómo se podrán apreciar los dispositivos del fin del mundo En el cuartel general Sin embargo no serán de este mismo tamaño Ni estarán colocados en los mismos lugares Esto se ve de esta forma Para que apreciemos los objetos dentro del juego Pero seguramente estarán colocados Por algún lugar del cuartel general Y estarán de otro tamaño Lo interesante es que a varios jugadores Se les ha bugueado el lobby de Fortnite Y ya comenzaron a ver tuberías del fin del mundo Que por cierto están conectadas con el cuartel general Ya que por aquí podremos ver más de estas tuberías Que se dirigen precisamente hacia las habitaciones de los agentes Y seguramente veamos más en la cámara del líder Midas Cuando podamos acceder a ella Como ven todo está conectado Y Midas está tramando algo Con todas estas maquinarias Y dispositivos del fin del mundo Pero ¿Qué tiene que ver los dispositivos Con el fin del mundo? Pues bien un dispositivo Es una herramienta para conseguir algo En este caso Quiere decir que estos objetos Que vemos en pantalla Serán herramientas Que ayuden a traer el caos Y la destrucción a este mundo de Apolo Provocando así que inicie el día del juicio final Sobre la tierra de Fortnite Y de comienzo al fin del mundo que conocemos Junto a sus habitantes que se encuentran en él Esto es demasiado oscuro y perturbador Pero está muy relacionado con Midas por alguna razón Esto se podría esperar de que viniera de parte de la gente del caos Pero es Midas y la agencia quienes poseerán estos dispositivos al parecer Quizás todo este tiempo hemos estado equivocados Y el agente del caos solo esté tratando de salvarnos Tal como ocurrió con el visitante Quienes muchos creían que solo venía a causar destrucción Cuando en verdad desde el inicio quiso salvarnos Y se sacrificó para que varios de nosotros pudiéramos escapar Del agujero negro Y buscar una nueva vida en la dimensión del capítulo 2 Pronto el fin del mundo llegará a Fortnite Y tendremos que prepararnos para el caos y la destrucción Que inundará toda la isla de Apolo Debemos estar listos para el comienzo de un gran ataque Por parte de Midas y de su agencia malvada Tal vez hemos vivido engañados todo este tiempo Y nos hemos enfrentado al enemigo equivocado O puede que todo esto sea un malentendido Y estos dispositivos funcionen para algo totalmente distinto Sea como sea El fin está por llegar a esta dimensión del capítulo 2 Y todos tendremos que unirnos Para tratar de evitarlo Y no permitir que lo que ocurrió en la isla de Atena Se repita en Apolo El día del juicio final Comienza ahora Aún hay muchísimas cosas más por hablar Que han llegado con la nueva actualización Como la llegada de Deadpool Y los cambios en el mapa Pero de eso hablaremos en los próximos videos Así que suscríbete y activa la campanita Para ser de los primeros en verlos Espero les haya gustado este video De ser así Dejen su buen like Y compártanlo con sus amigos Para que se enteren de todo Lo que está ocurriendo en la historia oculta de Fortnite Suscríbete a mi canal Y activa la campanita Y también suscríbete al canal de Mextan Para participar en el sorteo de los 5000 pavos Que podrían convertirse en 9000 Y si deseas ver directos de Fortnite casi todas las noches Sígueme en twitch.tv Slash OriSaxi115 Y si te gusta Minecraft Sígueme en mi canal secundario Todos los links y el de sorteo También estarán en la descripción Yo soy OriSaxi115 Nos vemos en un próximo video de Xabelardos Un saludo a todos Y adiós ¡Gracias!